Primer libro de crónicas, capítulo 13 Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes Y dijo David a toda la asamblea de Israel Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel Y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos Para que se reúnan con nosotros Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella Y dijo toda la asamblea que se hiciese así Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo Entonces David reunió a todo Israel Desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat Para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim Que está en Judá Para pasar de allí el arca de Jehová Dios Que mora entre los querubines Sobre la cual su nombre es invocado Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab En un parro nuevo Y Usa y Ahío guiaban el carro Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios Con todas sus fuerzas Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas Pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano al arca para sostenerla Porque los bueyes tropezaban Y el furor de Jehová se encendió contra Usa Y lo hirió porque había extendido su mano al arca Y murió allí delante de Dios Y David tuvo pesar Porque Jehová había quebrantado a Usa Por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy Y David temió a Dios aquel día Y dijo ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David Sino que la llevó a casa de Obededón Geteo Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón En su casa tres meses Y bendijo Jehová la casa de Obededón Y todo lo que tenía Y el arca de Dios Gracias por ver el video.